Bueno, vamos a continuar en este viernes que nos vamos de fin de semana, pero antes tienen que quedarse con nosotros y compartir todo lo que le estamos ofreciendo en este último día de programa de la semana, porque ya saben que regresaremos el lunes. Bueno, vamos a más cosas. Nuestros siguientes invitados. Juan de Dios Cabrera, abogado, administrador de fincas. Muy buenas. Hola. Y Rafael Ruiz, afectado. Muy buenas. Bueno, vamos a hablar de algo que se ha dilatado muchísimo en el tiempo y que sigue ahí y que no sé por dónde está la cosa ahora mismo encaminada. Lo cierto y verdad es que está la cosa bastante crispada. Juan de Dios, me gustaría que nos hicieras un poquito una recopilación de toda la información que ha derivado en esta manifestación que se va a celebrar el próximo domingo. Bueno, pues el asunto viene de lejos, desde el edificio que está enfrente al nuestro. Nosotros somos más recientes, pero el edificio que está enfrente al nuestro lleva 40 años reivindicando que se le asfalte y se le adecente la calle del Cordeles de Écija, que pertenece a un plan parcial actualmente que el ayuntamiento calificó de interés público y en vez de cederlo a la iniciativa privada, pues ellos pensaron que debido a su interés lo iban a desarrollar ellos. El problema surgió que, claro, con la crisis económica, pues no ha llegado a desarrollarlo y el edificio, otro de los edificios que se terminó de construir en el año 2010, que se entregó con su licencia de primera ocupación, vado de cochera y demás, pues ha quedado en ese borde urbanístico, digamos, y ha quedado que su salida de garajes, al igual que estos edificios de enfrente, pues está totalmente hecho una carretera, bueno, una calle, un camino, efectivamente incluso en su tiempo vía pecuaria, que parece ser que todavía persiste. Bueno, para que todos los telespectadores se sitúen un poco, si entramos de Sevilla por Córdoba, prácticamente estamos en la avenida principal, que entramos por, creo que esto es la avenida de Cádiz, perfecto, pues entrando por la avenida de Cádiz hacia Córdoba, venimos de Sevilla, la parte izquierda, que linda con el río, estamos hablando de esta zona para que ustedes se ubiquen un poco, aunque creo que vamos a ver ahora alguna que otra imagen para que lo tengan más claro. Por ahí va la cosa. Efectivamente, ahí está la cosa, discurre paralelo al río, ahí tenían previsto, pues lógicamente a continuación del edificio en el que Rafael es propietario, pues venían otra serie de edificios que se han quedado paralizados evidentemente, pero el problema aquí es que se dieron unas licencias, se dejó, y como tú vosotros, como sabes, siempre que se dan una licencia de primera ocupación, las calles tienen que estar urbanizadas, en este caso, pues carecemos de alumbrado, carecemos de alcantarillado, y en momentos de lluvia, o no lluvia, porque igual se seca, la diferencia de este año y lo que ha hecho elevar un poco el tono de todo esto, aparte de la reivindicación histórica del edificio al que también estamos apoyando, es que en años anteriores, los gobiernos anteriores nos han indicado desde el ayuntamiento que no había recursos para desarrollar ese plan, que está ahí, pero que actualmente no está correcto. Eso es cuando llueve lo que ocurre. La diferencia ha sido este año, pues que tanto desde gerencia de urbanismo como de infraestructuras, dentro se nos había prometido que se iba a descentrar un poco la calle, no estamos pidiendo acerados nuevos ni nada, porque entendemos que es algo que es provisional, pero sí que por lo menos tengamos un asfalto digno y un alcantarillado digno para que nos provoque lo que está provocando en momentos de lluvia, que además está afectando a los garajes del edificio, al propio edificio en su estructura, con filtraciones, y lógicamente, pues en este caso, la falta de palabras, por parte, porque evidentemente por escrito no tenemos nada, porque esto ni ha entrado dentro del plan de las 50 obras, 50 barrios, dentro de ese plan, porque lógicamente no era una calle en sí. Es curioso, ¿no? Es una calle que está prácticamente, que es la imagen de la ciudad, ¿no? Que estamos hablando de la entrada, una de las arterias principales de Córdoba, y a una manzana encontramos esto, y es cierto que... A 200 metros de aquí se organizó hace dos fines de semana el mercado medieval, y estamos al lado del puente San Rafael, se usa como aparcamiento improvisado, con todos los inconvenientes que esto conlleva, y bueno, es un total despropósito por parte. Rafael Ruiz, afectado, me imagino que un incordio, ¿no? Tanto para la lluvia como para el polvo, o para cualquier otra cosa que se realice, ¿no? Como vecino, o que vive ahí, ¿no? Debe de ser un poco incordiante, ¿no? Sí, efectivamente, además es durante todo el año, son 12 meses, porque en invierno vemos la lluvia, en verano polvo, y carretera bacheada de lo que ha sido el invierno. Para los coches, bueno, lo que significa, ¿no? Pasar por ahí. También, por ejemplo, otro caso... Yo creo que es de las pocas calles en Córdoba que quedan sin asfaltar. No sé, vamos, no hay muchas que sin asfaltar. Incluso hay zonas que se asfaltan antes de que... Sí, hay zonas que realmente tienen baches, se les vuelve a bachear y ya está. Este es que nunca ha tenido esa pendiente. Nosotros, además, si se lo hicimos trasladar al ayuntamiento, lo único que entendemos es que, efectivamente, hay que desarrollar ese plan parcial. No hay dinero porque estamos por la crisis y eso tiene una dotación que ahora mismo no se va a cubrir, pero sí no dejar a estos propietarios en el estado en el que se encuentran. O sea, que pagan. Rafael me lo decía antes de entrar. Pagamos nuestro impuesto a bienes y muebles, que además es elevado para esa zona, que es bastante elevado porque los pisos que ellos tienen tienen una valoración catastral alta y no tienen el servicio. Y además que se ha cometido, nosotros estamos barajando y estudiando qué responsabilidad hay por conceder una licencia sin estar urbanizado a la zona. Claro. Hablaba yo al principio de que este domingo hay una manifestación ya convocada. ¿Esto significa que ya está la cosa muy crispada? ¿Cuáles son las medidas que vais a tomar ya a partir de ahora? Sí, ya en la gota con Malvaso, porque han sido tantos temas burocráticos, pero bueno, no sirve para nada. Sí, porque Juan de Dios está aquí como abogado, que me imagino que habrás iniciado alguna comunicación formal. Nosotros llevamos tres años reclamando estas soluciones, conversando con los diferentes ayuntamientos, antes con el de Izquierda Unida, ahora con el Partido Popular, y bueno, mandando escritos y demás. No ha podido ser y bueno, al final pues le había de hecho que parece ser que muchas veces la que despierta ese puntito y este es el punto inicial de lo que va a venir después, lógicamente. Se movilizan ahora, pero se van a colocar sus pancartas perennes, digamos, y posterior a las movilizaciones hasta que... Ya las he visto yo hoy al pasar. Además, sí, además ciertamente es que nosotros hasta le hemos mandado un presupuesto a la gerencia de cuánto cuesta arreglar esto como nosotros creemos que se puede quedar decentemente. Te puedo asegurar que no pasa de 20 o 25.000 euros un presupuesto para descentrar esta calle. Sí, para un poco paliar la cosa. A aliviarla, pero obviamente buscamos más, ¿no? No quiere decir que esto sea cerrado. Es una parte muy bonita que está cerca del río, que está justamente al lado del puente y que se le podría sacar mucho partido. ¿Pasa el bus turístico por allí? Sí, sí, y está como... Tenemos un campamento, tenemos que estar pendientes. Hay un campamento también. Hemos visto un solar que hay enfrente y a veces se instalan allí unos campamentos de inmigrantes y efectivamente la zona tiene, evidentemente, si empezamos a hablar de salud en cuanto a ratas y demás, pues también, porque estamos al lado del río y no está descentado. Bueno, como dato decir que ir a tirar la basura es una aventura, porque como hemos visto... Está iluminada la calle a pesar de que no sea asfaltada. En una de las laterales, en el otro no está iluminado. Los contenedores están ahí al lado de este coche, digamos, ahí no se ve, pero están los contenedores y a tirar la basura es una aventura. ¿Y se ven los contenedores? Cuando hay agua, hay agua no se puede y por la noche es una zona que es totalmente oscura y es un miedo de rata. Sí, con su correspondiente riesgo, evidentemente. Es un miedo de rata, bueno, es que es incomprensible, ¿no?, cómo está esto. Sí, la verdad es que te paras a pensarlo y dices, es cierto, ¿no? Yo, por ejemplo, que no soy afectado directo, tantas veces hemos pasado por ahí y hemos visto el aspecto, ¿no?, de esta calle de Córdoba, ¿no?, que está justamente ya, que es justamente la entrada de Córdoba, ¿no? Además tiene un tránsito bastante... parece que no, no es solamente la entrada a dos garajes, es que ahí tenemos también a Grúa Mata, que todo el mundo conocemos, Grúa Amarilla, que es un contacto de trasiego de vehículos que hacen que el que él también está apoyando esta iniciativa para, lógicamente, llevar a buen fin porque el trasiego de sus grúas también molesta al vecino porque levanta el polvo y hace que se bache más todavía la calle. Si no me equivoco, un hotel o dos hoteles. Sí, tiene la parte trasera de los hoteles, están ahí, con su descarga. Y hay un restaurante en ese edificio que también los clientes de ese restaurante, pues, es un sitio de aparcamiento. Por lo tanto... Bueno, podemos decir que es el principio. Sí. Es el principio. Sí, sin duda, y más ahora por el tema de que el compromiso que ha adquirido verbal por parte de gerencia e infraestructura entre uno y otro, compromiso adquirido conmigo personalmente y con el presidente de la comunidad, y compromiso que no se ha cumplido y ya no es un tema de urgencia. ¿Conversaciones ha habido ya? Sí, personales. Y además fueron a tomar las cotas, si se iba a hacer. Estaba previsto hacerlo. La única más falta, como siempre, en estas cuestiones, que no se firma ese asunto. Es una pena, porque tenemos mayo en puerta y ya sabemos lo que es Córdoba en mayo, ¿no? Y ahora, pues, bueno, el que venga de fuera y que vea esta zona con las pancartas allí y con las reivindicaciones, pues, la verdad es que da muy... Bueno, sin duda, seguro que llega la cosa a buen puerto. Y, bueno, ¿hay muchos afectados? ¿Tenéis contabilizado el número de afectados? Sí, estamos acercándonos al número de 350, 400 directos, que son los propietarios, e indirectos, pues, todo el trasío que hay de vehículos. Sí, restaurantes, ferias, medieval, en fin, autocares que también aparcan. Bueno, la dichosa crisis que nos tiene a todos, a veces, atados de las manos y que, bueno, pero que esto... En este caso no hay crisis, porque se están aplicando partidas. Vamos a decir que no es preferente o que para ellos no se considera... En este caso son 40 años ya, creo, ¿no? Que el IBIS sí que lo cubra. Y yo creo que con lo que pagamos un año, ¿no? Podría hacer perfectamente. Y de sobra. Bueno, pues, Juan de Dios, Cabrera, ¿alguna cosita más? Bueno, invitar a todo el que quiera, ¿no? El domingo, día 9, a las 4 de la tarde, la Plaza de Andalucía. Plaza de Andalucía va a ser la... Plaza de Andalucía y está, que ahí estaremos, que es todo un bien para todos. Lógicamente la hay afectado directo, pero es una imagen de una ciudad que pretende ser mucho y hay que cuidarla antes para salir fuera. Rafael, ¿algo más que añadir? Rafael Ruiz. Nada, bueno, coincide con el partido del Córdoba, que juega este domingo. Pedi disculpas a los que se sientan afectados por un... Habrá un poquito de caos. Por la posible molestia, vamos, que se pueda ocasionar, pero... Es lo que hay. Las únicas medidas que parece ser que nos dejan... Bueno, esperemos que se tomen cartas en el asunto y que, bueno, tampoco se está hablando de una cantidad desproporcionada, Juan de Dios, ¿verdad? Nada, vamos, eso fue un presupuesto inicial. Por lo menos para paliar... Para que ellos supieran lo que estábamos hablando, ¿eh? Cuesta más arreglarla cada dos años como hacen bachearla que eso. Bueno, recordemos, domingo en la Plaza Andalucía... A las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde. Muy bien, pues todo aquel vecino o vecina que se quiera sumar a esta manifestación, pues ya saben dónde tienen que estar este próximo domingo. Juan de Dios Cabrera, abogado administrador de finca, muchísimas gracias. Gracias a vosotros por atender. Y Rafael Ruiz, afectado, muchísimas gracias. A ver, gracias a vosotros. Bueno, pues ahí queda la cosa. Vamos a cambiar de tema nosotros, pero antes tenemos que hacer un alto en el camino. Regresamos enseguida y seguimos, como siempre, con más cositas para compartir. Hasta ahora. Muy bien. Perfecto.